Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aline Chica Trans Sensual. Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando con su familia. Ayer fue Navidad, espero que pues hayan cenado mucho, hayan disfrutado a toda su familia. Les mando un gran abrazo. Y pues el día de hoy nuestra historia es de cómo es una pareja de chica trans con una lesbiana. La verdad es que se escucha extraño como que esta fusión, ¿no? Porque la chica trans viene de ser hombre y quiere ser mujer o es mujer. Y pues la lesbiana viene de ser mujer y ahora hace el papel del hombre o quiere ser el hombre, ¿no? Entonces es una como que una pareja rara, de cierta manera mucha gente lo puede ver así. Pero la verdad les voy a confesar que es algo muy, muy padre, muy bonito. Porque pues la verdad yo les puedo comentar que he tenido personas muy cercanas que son lesbianas y que han estado con chicas trans o chicas trans que han tenido como pareja una lesbiana. Y la verdad es que ellas son muy, muy sobreprotectoras. Las más que nada las lesbianas son muy celosas, muy sobreprotectoras, te cuidan bastante, te dan todo. Hagan de cuenta que es como si fuera un hombre. No dejen que nadie se te acerque, no dejen que nadie te vaya a hacer algo, algún daño, te apoyan en todo. Dan la vida por ti. La verdad es que mis respetos para las lesbianas que de verdad, o sea, se han comportado muy bien. Yo he tenido varios amigos que pues son lesbianas, obviamente, y en este caso les puedo decir como hombres y son amigos que son lesbianas. Y pues la verdad que pues me han tratado pues muy, muy bien. A mí sí me han querido pues de cierta manera ligar, ligar o estar conmigo. Me han propuesto ser este, pues su, su novia o su pareja, pero la verdad eso no es lo mío. A mí me gustan los hombres como tal y pues eso es lo mío, ¿no? Yo no podría estar con una lesbiana. No porque este, pues diga que no está bien, pero pues la verdad no, no me llama la atención. Simplemente yo la respeto y todo eso, pero no me llama la atención. Y lo que sí les comento es de que la verdad ellas entregan un amor así muy, muy grande a una chica trans. Dan todo por todo y entonces pues eso es más que nada por eso muchas chicas trans andan con lesbianas. Porque pues ellas son muy, muy amorosas, muy cariñosas, son muy detallistas. A veces más que los hombres, de verdad, se los comento. No, no estoy ofendiendo, no quiero ofender a los hombres, pero la verdad ellas son, a veces son más, más detallistas, más así, como más este, ¿cómo les explico? Como que demuestran más su amor. Entonces pues a las chicas trans que han estado con una lesbiana me entienden y pueden saber de lo que estoy hablando. Y pues obviamente ellas son, son este, ¿cómo se llama? Son muy, muy amorosas, cariñosas, lo dan, lo dan todo, es todo lo que, lo que les puedo decir. Son una persona, son unas personas muy, muy este, que tienen un corazón muy, muy grande. Y pues yo las, las admiro por eso. Espero que pues les haya servido este video. Espero que pues me sigan viendo, me sigan en mis, en mi YouTube. Y gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo video. Bye.